Uruguay 360 es y apunta a ser una de las cartas de presentación del Uruguay turístico en internet. El sitio se basa, el emprendimiento en general, en fotografías en 360 grados, en las cuales las personas pueden recorrer los lugares, moviéndose de izquierda a derecha, arriba a abajo, dándole la sensación de que están en ese lugar, de que ya han estado en ese lugar. Entonces cuando visitan un lugar, ya sea un atractivo turístico, que los hay de diversos tipos, o una empresa del sector turístico, como lo es un hotel, un restaurante, un shopping, conozca ese lugar y cuando vaya ya tenga la sensación de que haya estado ahí. Entonces tanto como los destinos, como las empresas del sector, tienen una oportunidad de mostrarse de forma innovadora a través de internet a un público objetivo, que son las personas que de más de 100 países visitan la página mes a mes. Las guías panorámicas son fotografías de alta resolución, que lo que permiten, en el caso por ejemplo de lo que hemos hecho recientemente de un partido de fútbol, en el Estadio Centenario por ejemplo, la persona hacer un zoom tal, de poder revisar e identificar su cara dentro de la multitud. O sea, al contrario de los tours virtuales, que no tienen un nivel de zoom tan detallado, y si lo que permite es un paneo general, dándole la sensación a la persona de estar dentro de una esfera, la guía panorámica es lo que tiene, es un nivel de zoom mucho más elevado, con una resolución mayor, y eso en conjunto con el sistema que desarrollamos, que se conecta con Facebook, permite que el contenido se integre con el perfil de la persona en Facebook, para viralizarlo, para compartirlo de forma fácil y rápida, y hacer transmitir la experiencia, en este caso de participar de un evento, de forma innovadora también, a través de internet. En el caso de la guía panorámica del clásico pasado, de hace unas tres semanas, nos decidimos como un gancho, digamos, para darle más difusión, un poco de difusión internacional, tratar de batir el récord de más personas etiquetadas en una foto online, que actualmente el récord registrado tiene unas 7000 personas etiquetadas, y un intento de récord que se hizo en la final del FA Cup en Wembley, en Inglaterra, en mayo pasado, a principios de mayo, iba por 12.000, entonces tomamos como referencia esas 12.000 del intento de récord de este año en Inglaterra, para superarlas. Ahora, la guía panorámica del clásico lleva 14.000 etiquetados, o sea que vamos a registrar el intento de récord para tratar de quedar ahí. Por ahora lo hemos hecho en el clásico, el clásico pasado, en el Partido Uruguay-Venezuela, lo hicimos en la Rueda de Ganadores del Carnaval pasado, en el Teatro de Verano, y lo pensamos también implantar, dependiendo del feedback que haya de ese sector, en lo que son conciertos masivos, para también tratar de transmitir la experiencia de la gente para participar de esos conciertos, que en el caso, por ejemplo, del de Paul McCartney, las personas se sintieron con una expectativa que nunca se dio por ese evento, entonces un poco la idea es tratar de implementarlo, implantarlo en ese tipo de eventos. Más allá de quién se etiqueta o no, la persona que va al fútbol uruguayo de fecha a fecha, es distinto al público que va a un partido uruguay. En este caso vimos que, por ejemplo, de los 14.000 etiquetados del clásico, hubo un 20% aproximadamente que se repitió en el partido uruguay. Tal vez eso en la realidad sea así, después se transmite a lo que es la gente que se etiqueta. Pero un poco, en el caso del clásico, gente bien fanática, digamos, que le quiere demostrar a su rival de todos los días que hubo más gente etiquetada de Peñarol que de Nacional o viceversa. Que en ese caso, en el caso del clásico, pusimos un contador para ver cuántos hinchas de Peñarol y cuántos hinchas de Nacional había, generando y aprovechando la rivalidad que todos conocemos para generar tráfico y para hacer conocer la página. Tienen que entrar a nuestra página, uruguay360.com.uy Ahí ubica la guía panorámica, ingresando con tres simples clics. Ya se va a poder ubicar. Clickea en etiquetar. Se posiciona sobre su cara o la cara de un amigo, que también puede ser. Se puede etiquetar a sí mismo o a sus amigos. Ahí cliquea en etiquetar. Y eso ya automáticamente lo publica en su muro de Facebook, tomando la sección de la imagen donde la persona está. ¡Gracias!